La sección segunda de la audiencia de Málaga ha desestimado el recurso de súplica presentado por los letrados de la cantante Isabel Pantoja contra la decisión de la sala de no suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años impuesta por un delito de blanqueo, según han informado una agencia fuentes del caso, quienes han apuntado que se ha dado un tres días para la entrada a la cárcel. Esta misma sala ya acordó el pasado día 3 de noviembre rechazar dicha suspensión esgrimiendo entre otros argumentos que, aunque Pantoja cumplía los requisitos para concederle el beneficio, había que tener en cuenta circunstancias como la gravedad de la conducta y el carácter ejemplar de la pena para que cumpla su función de servir de freno a posibles conductas futuras tanálogas. Después de que la fiscalía rechazara el recurso de súplica de Isabel Pantoja, ahora la audiencia de Málaga da 72 horas a la tonadillera para ingresar en prisión para cumplir su condena de dos años por blanqueo de capitales. Pantoja ingresará voluntariamente en prisión y no pedirá el indulto, según ha afirmado su abogado José Ángel Galán, tras conocer el rechazo de la audiencia provincial de Málaga.